Nos quiere cosas saludables, Blanquita. Hola. Mira, oye, esta es primavera, la mía. ¿Cómo le va? Mucho gusto, aquí yo feliz y contenta. Empezando la semana con Tía Derecho, Baking Life, aquí. Yo estoy feliz y contenta, mi querida Blanquita. Me gustas. Ah, me gusta el look. Mira la florcita, por favor. Vámonos, ponchela ahí. Mi santa madre, mi santa madre, mi santa madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Muchas gracias, chicos. Estamos muy valiosos, semejantes monstruos de la tele. Dios mío, santo. Monstros bonitos, gracias. Ah, por favor, gente, por favor, que sabe del tema. ¿Qué vamos a hacer de comer? Por el tema de regreso a clases de sus hijos, ustedes que tienen hijos, usted que tiene cuatro hijos, la gente que tiene hijos, vea, vamos a hacer unas hamburguesas. ¿Ustedes usan hamburguesas? De la Gaby. ¿A usted? Por favor. Pero saludables como las niñas. Espectaculares. Vamos a hacer una hamburguesa con un giro súper chévere para que la coman los niños. Y en lugar de tener papas fritas, vamos a estar haciéndolas con camotes, que son antioxidantes y es mucho mejor. Al igual que la papa, es un tubérculo, pero es mucho más sanito y tiene menos el tema del azúcar. No hay tanto impacto glicémico, entonces va a ser mejor para los niños. Y vamos a comenzar de una vez ya, Gaby, usted me dice. Me tengo que ir a una pausa, ¿cómo no? ¿Verdad, Percho? Una pausa, quiere decir que ella misma me enseña todo lo que va a ser así, porque yo ya siento esa hamburguesa, pero aquí no quiero camote, como dice mi querida Gaby. Porque a mí nos viene también el rincón de Roselena, mi querida Gaby. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, señores, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 49 o 48 minutos. Vamos a meterle energía, señores. Es día lunes y pásate a la corriente positiva del Ecuador. El Ecuador que sonríe, el Ecuador que se alegra, el Ecuador, señores, que vive con esperanza. Esto. Lunes, lunes. Lunes, 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 lunes. Bueno, chicos, voy a ir con el primer paso. Es precisamente un rayo. Esta receta es súper fácil y también económica, que viene bien en estos tiempos. Porque vamos a estar utilizando Isaaccito y mi querido Fercho. Los ingredientes, díganos. Zanahoria, muy grata de la zanahoria, el zucchini, ¿verdad? Y también cebollita de esta de acá que le hicimos cebollita larga, cebollita de palito, cebollita blanca. Y si no tiene, o si usted puede, puede utilizar también la cebolla de... Dios mío, la blanca que es más gordita, se me va el nombre. La perla. No, la que es la... Cuerro, cebolla de perro. ¿Qué me hago? Dios mío, aquí está. Bien, mijito, bien. No sabía. Estrellita. Estos tomatitos cherry que tengo aquí van a ser para la ensaladita. ¿Ya? Porque si viene bien, denles a los chiquitos la ensaladita. Lo primero... Delita tiene que ser esa porque por lo general se utiliza también la cebolla colorada. No, cebolla colorada no. No vamos a estar utilizando cebolla colorada, sino tomatitos, limón y sal para que a ellos acompañemos a lo mejor. Blanquita, antes de que prepare, dígame la carne. ¿Cómo no? La carne que vamos a estar utilizando para esto es una mezcla de carne de res con carne de cerdito, que les comentaba yo que yo mismo la muelo en la casa. Puedes hacerlo también con carnecita de ternera, que también es muy tierna, muy jugosita, como para los niños en casa. Ya, qué rico. Ahora sí, entonces, está más que claro. Vamos a estar rayando esto. Yo ya estuve haciendo un poquito en el comercial ahí, sacando bracitos. Rayamos esta cuestión, el zucchini, ¿verdad? Les voy a indicar cómo es. Va a ser en este huequito de acá, que no es el más chiquito, pero tampoco es el más grande. Mediano. En este ojito de acá, exactamente en el mediano, usted va a rayar. Y luego va a ser exactamente lo mismo con la zanahoria. Miren, mi querido Isaac. Todos estos ingredientes que le estamos ubicando en este momento no lleva a una hamburguesa convencional. Es la típica, que le ponen por lo pronto pepinillos, queso, queso, cheddar, le ponen cebolla, tomate. Huevo frito también todo. Y hasta huevo frito. Claro, ustedes más que nada me están comentando respecto del armado, pero esto que yo estoy haciendo aquí va a ser para integrarlo a la carnecita, para darle a los niños vegetales, por decirlo de una manera, sin que tanto, tanto se den cuenta, por decirlo de una manera, o que no les sea molestoso. Oiga, eso es como diferente, justamente saludable. Exactamente, mi querido Isaacito, yo ya pongo, muchísimas gracias, joven, pongo acá esto acá en el canal. ¿Qué es eso? Ya vio. Ferchi. Ya vio. Ahora le hice un poquito. Esto, mi querido Darwin, esto aquí es aceitito. A ver. No, mi querido Darwin. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. No, Isaacito, aquí hay que decir la verdad, mi querido Darwin me ha confundido el limón con el aceite. ¿Qué? La puerta. Esto. ¿Para qué? Espérate. Darwin le quito la estrella que le había dado. Isaac decía, la hago así, es un limón que... Es un limón, por eso que... Vea, jóvenes, aquí está el aceite. Pero voy a ubicar ahí o no? No, por favor. No, no, no. Ya voy a conseguir un nuevo sartén, pero no pasa nada, jóvenes, porque les voy a enseñar, chicos, esto lo vamos a poner por acá, que se resuelve, amigos. Exacto, para todo y solución. Correcto. Para todo y solución. Ya va a ver mi querido Darwin. A ver. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, mientras me consigue Darwin, otro sartén es picar la cebolla, esta cuestión blanca, la cebolla blanca. Y me da un poco como de ternura, porque mi hijito sabe lo que se viene, porque Blanquita está... Ya va a ver Darwin lo que le va a pasar. Es la típica mamá. Es la típica mamá. Es la típica mamá. Es la puso pálido. Mi hijito ya sabe lo que le va a pasar. Y a la vuelta. Isaac, te cuento que muy aparte de eso, es que ya va a ver lo que va a pasar y está cortando así. Ya va a ver. No, mentira. Ya saben, ustedes crearon que es mi mano, eres y parte de la izquierda también. No, 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 no. Mi querida Blanquita, a ver, cebollita blanca y luego de ahí. Cebollita blanca. Y ahí sí, chicos, en la vida real vamos a refreír esto muy poquito. Les quiero decir, lo importante es refreírlo sin sal, porque la sal, usted ya sabe que el sodio se ve al calor, se va a hacer agua. Y yo lo que quiero es que estos me queden un poquito crujientes. Ok. Sí, entonces voy a poner a refreír cebolla un minutito y entran zucchini y zanahoria y lo voy a refreír, zucchini, queridos chicos, ¿sí? Si le hacemos así, no importa, póngale el aceite. Le hacemos así, no me daño si lo puedo. No, pero va, va, entonces sabe que dicecito, vamos a hacer lo que usted quería, va a regresar a ese limón donde usted quería. Ah, ya, perfecto. Yo no tengo lío. Vamos a desechar y le voy a pasar un trapito limpiecito a esa sartén. No pasa nada, chicos. Oiga. Lo que pasa es que como limón es líquido, al echarle aceite, pues... Oiga, mi querido Isaac, una preguntita aquí rapidito. Dígame la pregunta. Dígame si ya le compró el regalito a su mamita. Oiga, es verdad. Ya estamos cerca del Día de la Madre. El Día de la Madre, pues mi querido Isaac. Oiga, es verdad. ¿Ya la compraste? ¿Sabes qué? Voy a aprenderme esta receta para hacerle esta receta riquísima y le vamos a comprar regalito. Pero antes del Día de la Madre, no se olvide mi regalo que es antes del Día de la Madre mi cumpleaños. Oiga, es verdad. ¿Ya vio? Ya vio. ¿Ya vio? 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 Esto es pero de primera, aprendiendo a hacer el riquísimo plato aquí de mi querida Blanquita. Pero bueno, en todo caso, primero el cumpleaños de mi querida Blanquita, después el Día de la Madre. Hay que estar muy atento. Va a estar muy... Este mes es increíble. Yo tengo entendido que su madre es muy respetada, es muy querida, es muy amada. Mi madre es guerrera, la señora Yasmín Suárez Gómez. Mi mamita, te mando un besota. Mi mamita quería una guerrera espectacular que me defiende a capa y espada. Y nada, a todas las mamitas también en casa que nos están viendo, este es el programa, este es el programa increíble. Un abrazo, abrazo enorme para usted, mi querida Yasmín. Aquí tiene un hijo que la defiende a carta, cabal y espada y nadie le se mete con usted. Nadie se mete con usted. Así sabe que usted. Blanquita, como estamos ya ahorita sufriendo eso, vamos a esperar un ratito porque le vamos a dar el paso a mi querida Gaby Bella. ¿Cómo estamos? Gracias a todos, mi querida. Con usted. Gracias, mi querido compañero Isaac. Bueno, aquí seguimos, Blanquita Bella. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos, miren, ahorita justamente vamos a la mejor parte, al armado de las hamburguesas, que es lo que quiero que le pongamos mucha atención, mi querido. Atención, mi gente. Los vegetales, los sacamos, los freímos como ustedes ya saben, ¿verdad? Los sacamos y esperamos un momento que se enfríen. Una preguntita, ¿por qué se espera un momento para que se enfríen? Mire, necesito yo que se mantengan crujientitos igual. Y la carne está en cierta temperatura que siempre debería ser mínimamente del ambiente, todavía un poquito más frío. Ok. ¿Verdad? Aquí porque usted sabe que estamos con tantas luces está friecito el ambiente. Correcto, entonces. Entonces, esperamos y yo ya mezclo mi carne molida con esta partecita de acá de los vegetales. Todo mezcladito, lindo y a la temperatura correcta, A la temperatura correcta. Entonces, mi querido, y siempre es importante esto, en casa podemos tener estos bolsitos de metal que siempre se jalan más frío, ¿sí? Entonces, ahorita mi querido Percho, ya con las manitos bien limpiecitas, vamos a hacer las hamburguesas. Lo primero de esto, no tiene apanadura, no tiene huevo, simplemente esto ya se va a pegar. El tamaño de sus hamburguesitas ya dependerá de su gusto, son para los niños, para casa, si usted quiere que le alcance un poquito más, mire, la hago redondita y luego la aplano. Ok, una preguntita, pero si no tiene apanadura, o sea, lo que yo sé, no, si no hay apanadura, huevo, ¿se pega en el sartén o no? ¿O tiene que ser un sartén acorde para freírse? Mire, como no las vamos a freír, nosotros las vamos a estar haciendo más sanitas, las vamos a estar haciendo al horno, no hay ningún problema, sin embargo, usted puede poner, si me ayuda, un poquito de aceitito, ahora si no limón, en este plan de aquí, de la, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, en este plancito de aquí, mire usted, para que no se pegue de todas maneras, usted pone un poquito de aceitito, ¿ya? Listo, mi querida Blanquita, creo que hasta aquí nos vamos a quedar un ratito, pero un ratito, 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 porque tenemos que darle aquí al paso a mi querida nena bella, ¿cómo vamos por allá? Voy a pegar, los gritos, Darwin, venga por favor, muy bien, Darwin, Darwin, está llamando por favor, aquí tenemos el resultado de la hamburguesa light, que nos preparó Blanquita, la comida entre los ojos, dice, para que sea divertido para sus niños, miren así, un ratito de las papitas, aquí va la ensaladita con un quesito arriba que viene bien esa grasita y las hamburguesitas que es una porción suficiente para una criatura, para mí entonces, para usted, por un minutito, el hermano que no me ha ido a Dios me lo regaló la vida y está de cumpleaños, Julio Alcibar, feliz cumpleaños, seremos de tu vida, porque te amas con tu vida, clavos todo mi corazón, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso, bueno, muy saludable, súper rico, empezó ya la época donde las mamás nos ponemos más creativas para adonchar a nuestros hijos, y me salió el gallo, así que aproveche, no, en total, en total, estoy de acuerdo, y sabes que lo más bonito es que es saludable, y ahora pues, y es súper rápido, y es súper rápido, exacto, y económico, amigo, carne molida, en serio, podemos conseguir de varios gases, con temas de grasita, más grasa, camote, súper barato, si no usan más papita, aquí me sobra el pan, me sobra el pan, no usan pan, una grasita ahí, saludable, como el quesito, gracias, para mí es un placer estar aquí, nos dice en la mañana, y nos seguiré acompañando poco a poco, amigos, busqué el amor, de usted ya sabe, estamos bien, estamos bien, así que ya, nos vamos, chau, 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 chau,